El recuerdo que tendrás de mí ser horroroso me verás siempre golpeándote como un malvado Y si supieras bien que generoso fue que pagase así tu gran amor Sol de mi vida fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado porque te quise tanto tanto que al robar para salvarte solo supe hacerme odiar Hoy después de un año atroz te vi pasar me mordí pa' no llamarte hijas lindas como un sol se paraban pa' mirarte Yo no sé si el que te tiene así se lo merece solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica me justifica al verte que he hecho una reina que vivirás mejor lejos de mi sol lejos de mi sol porque te quise tanto tanto que al robar para salvarte solo supe hacerme odiar ¡Suscríbete al canal!